Bienvenidos, hoy quiero compartir con ustedes la historia de un grupo que nació en Costa Rica y que hoy en el mundo celebra 50 años de existencia musical. Esta es una parte de la historia de Marfil. Los conocí en los años 70 y tantos cuando visitaba Limón en promoción y ventas para la disquera de Centroamérica, Dideca. En conjunto con Jesús Salazar, decidimos tomar el riesgo de firmar a Marfil. Le grabamos la primera de sus canciones, Chica Sexy, una versión cover de Sexy Lady. Comenzamos a promocionar el grupo por sus bailes y sus presentaciones como el grupo Sexy de Costa Rica. Ahí comenzó una historia que no pudimos retener porque tiempo después comenzaron a hacer sus propias cosas y grabaron un proyecto con la CBS Indica en aquellos tiempos. Incursionamos en una tarea de producir un disco con un tema muy popular en las presentaciones de Marfil, Siboney. Un tema especialmente cantado por Gene Chambers y que el mundo conocía con Xiomara Alfaro. A partir de ahí comenzamos a hacer una producción donde se involucraban José Luis Carballo, Frank Víctor y su servidor y por supuesto la gente de Marfil. Hicimos el viaje a Limón a hacer las fotografías y comenzamos a estructurar la estrategia comercial. Cuando decidimos grabar a Marfil en los años 70 en Dideka, firmemente yo creía en la música de Isidore Ash en su música original. De hecho, cuando se grabó Chica Sexy, el lado B fue Black's Man Cry, una canción que muchos años después pudo incluir en un disco como solista únicamente él y su guitarra. Un detalle que pocos recuerdan o conocen es la presencia de una dama en la música de Marfil. En muy corto tiempo, Paula Taylor pasó por Marfil y la recordamos agradablemente. De las sesiones de fotografía que tengo de aquellos años, pude rescatar una donde está con ellos en la casa de Isidore en Tibás. Popularidad internacional, viajes a Europa, giras al Caribe, cambio de integrantes, cambio de manager, en fin, una serie de cosas que no pasan en 50 años. Bastante tiempo para el aniversario número 40 de Marfil nos reunimos en el Teatro Melico Sarazar y de aquella noche tengo gratos recuerdos. Después de 50 años de ritmo, música e historia, ¿qué resta decir? Que no pare la música. Hay Marfil para 50 años más. Llevamos la música por dentro. ¡Gracias!